Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de LMF Magazine? Soy Elisa Hernández y es Martes de Videoblog. En esta ocasión hay un tema que sigue dando de qué hablar y es el tema de pago de deudas salariales con jugadores. Es el dolor de cabeza eterno de nuestro fútbol nacional. Ha ocurrido con muchísimos equipos. Esta vez, el que más está sonando de momento es el de Luis Ángel Firpo. Una crisis que viene desde la temporada pasada que ha tenido que cambiar de mando también en la parte dirigencial y, por tanto, hacer nuevas estrategias. Hay que comprender al directivo que tiene que cubrir ciertos gastos, ya sea tanto los gastos de espectáculo, gastos de planía, si hay más cargos administrativos que también se tienen que cubrir, utileros, médicos, si hay en el equipo, porque algunos... a veces solo pago por partido, etcétera, etcétera, etcétera. Director, el pago de director técnico, cuerpo técnico. Está bien. A esto se le tiene que sumar que el aficionado a veces no llega al estadio, y, por tanto, la parte que se puede cubrir gracias a la taquía, pues tampoco se logra hacer. En el tema de patrocinadores, que a veces el patrocinio es directamente por producto y no por la parte monetaria. Todo esto tiene que influir en los gastos del directivo. Ahora bien, un directivo puede salir con todos estos gastos cuando pone pies en la tierra a la hora de armar la planilla y contrata a solo jugadores con los que puede costear el equipo o formar una planilla en la que se pueden costear más bien todos estos sueldos. Cuando no ocurre esto, se viene la planilla más arriba y, por tanto, los gastos ya no se logran cubrir. El problema aquí es que el que sale siempre más afectado es el jugador. Ahí hemos visto a muchísimos futbolistas quejándose a través de redes sociales, dando indirectas a veces, no poniéndolo de manera directa en sus redes sociales, diciendo que todavía le deben, que promesas que se las habían hecho, como algunas partes motivacionales que se hablaba en un momento, que si por gol, que si por asistencia, le iban a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Estas partes que tampoco, por ende, si no están los sueldos cubiertos, tampoco va a estar la parte de motivación extra. Lo que quiero llegar es que el jugador se queja a través de redes sociales, con indirectas, en anonimato, pero a la hora de levantar la palabra, cuando deben hacerlo, con la Federación Salvadoreña de Fútbol, con los entes rectores del fútbol nacional, ahí no lo hacen, ahí hay mutis. ¿Por qué? Porque el mismo jugador se ve pequeño, y mientras el jugador se vea pequeño, pues la parte dirigencial también va a deber de menos al jugador. El jugador tiene que abrir los ojos y darse cuenta que el jugador es el protagonista de nuestro fútbol nacional, y que si se unen, si se hacen escuchar, entonces pueden frenar todos los atropellos. La Federación, la Primera División, no va a hacer absolutamente nada jugadores en el tema de falta de salarios hacia ustedes, mientras ustedes no se aboquen a las instancias legales. Y el temor es lo que hace que el mismo jugador no lo haga. Entonces no se sale del mismo carrusel en el que se está en la parte de la crisis deportiva de nuestro país. El llamado es, ahorita no se puede hacer absolutamente nada porque estamos a medio torneo, pero para la parte dirigencial, poner pies en tierra y saber cuál es el coste que puede cubrir un equipo de Primera División. Y en el caso del jugador, si te vas a quejar, si se va a quejar, entonces hágalo con instancias legales. De nada sirve estar hablando a través de redes sociales, si no se van a poner manos a la obra para realmente hacer valer sus derechos. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el videoblog de hoy. Los espero siempre en la cantera, martes y jueves por Radio YSKL 4.30 a 5.30 de la tarde y por DC4 Radio a través de Canal 4 desde la 1 de la tarde de lunes a viernes. Nos vemos el próximo martes en el próximo videoblog. Adiós.